Si no empezamos por conocernos a nosotros mismos, que hay en nuestro interior, vamos a terminar peleando la batalla equivocada. Nuestra lucha no es contra lo que está afuera. Nuestra lucha empieza en nuestra mente, en nuestro interior. Y con esto quiero llevarte a unas preguntas. ¿Soy una persona que se queja? ¿Que critica? ¿Que juzga? ¿Que me excuso todo el tiempo? En alguna de ellas yo sé que vas a decir, sí, yo lo soy. Claro está, si el orgullo te deja reconocerlo. Encuentra tu circunstancia donde en este momento tú te estás quejando. Porque solamente así podrás ver que te estás quejando últimamente por todas las cosas y que hemos dejado de ser agradecidos con lo que tenemos. Hemos dejado de ser agradecidos con lo que otros países no tienen y que para ellos vale oro. Y nosotros aquí lo estimamos por poco. Cuando empezamos a quejarnos, empezamos a ser desagradecidos con Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando empezamos a quejarnos, empezamos a llamar a Satanás. Porque Él es el Padre de la mentira, de la queja, de la depresión, de la tristeza. Todo lo negativo es Él. ¿A quién estás llamando tú el día de hoy? ¿A Dios porque eres agradecido? ¿O al diablo cuando empiezas a quejarte? ¿Y sabes qué pasa? Que en el momento que empiezas tú a quejarte por todo lo que no tienes, porque por eso es que nosotros siempre nos vamos a quejar. Él viene inmediatamente que tú lo llamas. Y te agrega un poco más de infelicidad. Así que terminas peor de lo que empezaste. ¿Qué pasa cuando nos quejamos? Cuando nos excusamos todo el tiempo. ¿Por qué no somos capaces de reconocer que estoy pasando dificultades? Y terminamos alejando a los seres más queridos de nuestro lado. ¿Quién va a terminar queriendo estar con una persona que se queja todo el tiempo? Que todo el tiempo todo lo critica. Eso también es orgullo. Porque nada le parece. Porque no se hacen las cosas a su forma o a su manera. Porque siempre estoy señalando al otro lado. ¿Quién va a querer estar con una persona así? Así que la quejumbre termina destruyendo los hogares, las familias, las empresas, las amistades. Y eso es lo que quiere Satanás para ti. ¿Quiere destruirte? ¿Quiere dejarte solo o sola? ¿A quién vas a seguir tú llamando a partir de hoy? Porque esta es una verdad que está siendo para ti. ¿Y qué debes entenderla? Que la queja no viene de Dios. Que empieces a ser agradecido hoy por lo mucho o por lo poco que tengas. Porque tristemente siempre vamos a encontrar quejarnos por todo lo que no has recibido, por todo lo que no tienes. Y vas a querer volver siempre a recordar el pasado. Ya no puedo hacer nada en el pasado, tengo el presente. Así que tú decides si cambias o aceptas la realidad que también debemos aceptarla. Pero tienes que dejar de quejarte. La queja no te va a llevar absolutamente a nada bueno. Te va a alejar de Dios. Y ya sabes a quién vas a empezar a llamar. Y con esto me llevaba a 2 Timoteo 3, del 1 al 5. La gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta. Habrá gente que amará más al dinero y a sí misma. Gente orgullosa que se creerá más importante. No podrán dominar sus malos deseos. El quejarnos, el criticar, el juzgar, el excusarnos por todo. Son esos malos deseos. El Señor nos ha dado dominio propio. Así que no hay excusa para decir que quiero seguir en medio de esa circunstancia. Y hoy es un buen día para que podamos decirle juntos adiós. Señor, perdóname. Perdóname todo el tiempo que he venido quejándome. Perdóname las veces que he criticado, que me he excusado, queriéndome quedar en el mismo lugar para no salir de él. Perdóname, Señor. Señor, porque tristemente todo el tiempo he estado llamando a mi enemigo, a mi adversario. Lo he dejado entrar a mi casa, lo he dejado entrar a mi vida, lo he dejado entrar a mis cosas, a mi empresa. Porque todo el tiempo me he estado quejando. Señor, hoy entiendo que la queja y todo lo negativo que puedo estar viviendo no viene de Ti. Hoy confío en Ti porque sé que Tú suplirás cada una de mis necesidades. Ayúdame, Señor, a salir de esta prisión interna para ver lo que Tú tienes para mí y para mi familia. Hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y pido a Dios que puedas tomar esta verdad y vivir en ella a partir de hoy. Dios te bendiga.